¡Hola! Bueno, hoy voy a traeros un nuevo tutorial para el mundo de Lolita y va a ser con mi colección La verdad que me encanta y no puedo parar de hacer cosas con ella, así que bueno, va a ser un banderín que creo que os voy a poner la foto seguido cuando andaba el montaje, va a ser un banderín y lo que voy a hacer va a ser con un palito de esos tipo brocheta pero de los gordos de manualidades Este es de 7 milímetros de ancho Bueno, con este voy a cortar y seguramente un cachito, bueno no, o sea, si lo cortaré un cachito o igual no, igual lo dejo así Tengo que mirar a ver cómo queda mejor Bueno, cortaré o no un cachito y un trozo de cuerda crack y alguna cosa más, bueno, así lo haré para luego para colgar Además que voy a utilizarlo, tengo los stencil de Fredita, quitando estos dos que son de Navidad, que son de mi compañera, inspirados en los papeles de mi compañera Ariadna Quitando estos dos, no sé exactamente si voy a utilizar este, cuadritos, no lo sé Estoy, la verdad que estoy dudando entre las líneas estas, el zigzag este o estos de aquí Creo que igual utilizaré, le va más la colección, los corazoncitos con estrellas, con puntitos, pero aquí están muy bien Utilizaré la stencil past No sé si utilizaré algún pigmento, creo que no Pero me voy a poner tus manos a la obra Venga, ¿me acompañas? Venga, comenzamos Vale, bueno, lo que he hecho ha sido cortar un cartón, este es un poco gordito, que ahora no tenía otro Pero bueno, voy a pegar el papel que voy a cortar, lo voy a pegar aquí Para que a la hora de, como le voy a poner textura y tal, para que no se me ondule Para que como lo quiero colgar de la pared, tampoco quede así Quiero que quede, que tenga un poquito de peso Y que quede, que quede bien firme Así que bueno, he cogido un cartón He cortado un cartón de 26 por 21, ¿vale? Voy a poner aquí, 26 por 21 26 por 21 centímetros, ¿vale? Este es mi cartón, de 26 por 21 centímetros ¿Qué es lo que he hecho? Bueno, he cogido 5 centímetros aquí, otros 5 centímetros aquí, lo he marcado y aquí en el medio El medio, como es 21, sería 10 y medio, ¿vale? Ahora lo que haré será trazar dos líneas, haciendo aquí un piquito Así Así Esta va a ser la forma de nuestro banderín, ¿vale? Que no sé si me parece muy grande Le voy a quitar un cacho, es que no sé si me vale muy grande o no Bueno Lo voy a dejar así De momento lo voy a dejar así Y si luego veo que me queda muy grande, con cortarle un cachito, me vale Entonces lo corto No sé Yo creo que es que me está pareciendo un poco grande No sé Bueno Este sería el formato Creo que sí, tú le voy a quitar algo, ¿eh? Bueno, lo voy a hacer así a grande, ya está No Creo que le voy a quitar un cacho Creo que le voy a quitar 4 centímetros Sí Entonces, en vez de 26 va a ser de 21 por 21 Sino, va a ser un cuadrado de 21 por 21 Sí, es que estoy viendo que esto es como demasiado grande Venga, 21 por 21 El cuadrado entonces va a ser de 21 por 21 A veces queda en tu cabeza, que suena muy bien Pero después queda Queda un poco mejor la otra manera Vale, perfecto Vale Vale Vale, yo creo que sí Que ahora sí me está gustando La idea Cómo va a quedar Y quería, ¿cortaría un cacho? Pues no, o sea, eso también lo voy a hacer sobre la marcha Vale Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a coger un par de lacitos Y voy a ponerlo aquí De tal manera que lo voy a dejar pegado debajo Para cuando pongo la hoja decorada Tener ya pegado el trocito para poner esto Vale Así que bueno Esperamos que lo voy a poner Tengo dos trocitos Que son de lazo Pero no es un lazo de raso Es como un lazo más durito Estos son en tono, ¿veis? Son dos trocitos de 11 centímetros Lo que voy a hacer va a ser Pegarlos aquí Aquí Y otro aquí Vale Así para abajo Un poquito para abajo De nada, no sobra demasiado Y que deseo Entonces voy a hacer así Vale Voy a pegarlo Con mi sub Que me encanta Que no es mío Vamos El del Taki Taki Cola De Fredita Que me encanta Y que me encanta como lleva mucho rato el pegamento, o sea realmente la tela esta no es algodón, no sé, tiene algo de poliéster, pero tardará más en pegarse, así que igual lo que es para adelantarlo, igual lo pego con la cola de silicona caliente no lo sé, porque esto va a tardar más en checar creo que sí quiero que quede así bueno voy a ir pegando igual mejor, más rápido de otra manera vale, voy a elegir la lámina que se seca voy a elegir la lámina que para mí la elegida ha sido esta voy a coger esta voy a coger de este lado de aquí, porque esto me lo voy a dejar para poner por aquí seguramente así es voy a ir por la línea vamos ahí voy a ir por la línea vamos a ir por la línea ahora, ahora, yo voy a ir. ¡Estoy de aquí! voy a ir. vamos a ir ahora voy a cortar este cachito y no voy a equivocarme la idea es pegarlo aquí y no voy a cortar y no voy a cortar y no voy a cortar Para que esto sea más rapidito, si se ha pegado ya, ¿vale? Para que esto sea más rapidito, el pegado, con la calientita, y apretar bien para que luego no agulte demasiado, porque ese es otro problema, con la silicona caliente, el pegote queda pego taco. Con el taki no, pero claro, tarda más en secar. Mi intención es que seque bien, que pegue bien, y ahí está, ¿vale? Y ahora, a pegar. Y ahora, a pegar. Y ahora, a pegar. Vale. Ok. Ok. Y esto, para que os hagáis una idea, sería tal que así. No sé si, creo que sí que voy a tener que cortar, porque esto va a quedar muy grande, ¿no? No sé, ¿qué hacer? ¿Se pone algo así? No, creo que va a quedar entero, un poco centradito, a ver si pongo las dos cuerditas aquí, las cuerditas, o una cuerdita. Bueno, ya siga viendo. Ya siga viendo. Entonces, estoy volando de quitar, que no me moleste. Así. Y... Ah, este. Tenemos que hacer, ¿vale? Tenemos que hacer, ¿vale? Entonces, voy a hacer por aquí. A ver. No, voy a utilizar, vale, voy a hacer de aquí. Eso es. Esta parte, bueno. Vale. Vale. Voy a coger una espatulita, en modo de limpast. Vale. Bien, quiero Y ya está. 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 Así que bueno, pues os voy a poner con la composición y esto para que no sea muy tedioso, os lo voy a adelantar, ¿vale? Comenzamos. Y ya está. 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 Y ya está.